¡Muchas gracias a Rodrigo! ¡Muchas gracias a Rodrigo! ¡Muchas gracias a Rodrigo! Bueno y ahora sí, ¡saben atención! Porque nuevamente regresa la moda de Sudáfrica En este caso el diseñador sudafricano Bob Vanseo presenta aquí en Acapulco Fashion una selección de vestidos de noche inspirados en todo el glamour de un alfombre ron belleza, moda y elegancia todo esto y mucho más en el Acapulco Fashion Textel 2006 nuevamente Daphne Molina nos acompaña en La Pasadena segundo lugar en el Mundo un aplauso para Daphne el digno representante de la belleza mexicana ¡Muchas gracias a Rodrigo! Pero quiero comentarte que todos esta certificación del diseñador sudafricano Bob Vanseo tiene un toque también de muscula enriquecido con aplicaciones a mano y en esta colección maneja una variedad de colores fuertes y vibrantes que encierra con suciedad conocidos los vestidos de novia que veremos al final de esta pasada las estrellas utilizan bordados a mano por la poderla un toque personal a cada una de sus creaciones que siempre Quiero contarles que los accesorios que lo hacen nuestros modelos son de Arturo Chávez. Oye, Dani, te quería preguntar qué te pareció este tiempo en la vida. No parado de verlo. Y desnudar con él. Bueno, pues. Mira qué linda estás. Bueno, prepárate porque próximamente conocerás el otro lado fashion de Nextel. ¡Aplausos! 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 Soxificación, elegancia, todo eso es mucho más en esta tercera edición. Todos los señores, así que que se escuchen el aplauso fuerte de sus clientes, la inclusiva, la moda, la belleza, la estructura, el color, la luz. Felicidades a todos los que cada uno de ellos. Gracias a su uniforme. Gracias a todos los invitados de Quintana Nacional. ¡Laita Oliveira! ¡Laita Oliveira! ¡Muchas gracias a todos los invitados. ¡Feliz México!